Estamos con Diana Hernández Salamello, quien es jugadora del equipo Felinas de Sombrerete, que participa en la liga que está promocionando el Ayuntamiento Municipal. Diana, han tenido un inicio importante en este evento. ¿Qué nos puedes decir sobre tu equipo? ¿En qué lugar van actualmente en la clasificación general? Antes que nada, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ahorita vamos, gracias a Dios, en el primer lugar. No hemos perdido, al contrario, hemos ganado. No hemos tenido ahora sí goles en contra, ninguno. Vamos muy bien, vamos muy bien con este equipo de Felinas del equipo de Sombrerete. Pues es un equipo muy fuerte porque llevan tres juegos ganados y ni uno perdido y sobre todo no han recibido alguna anotación. Da forma que es el equipo abocado a llevarse el campeonato. Primeramente Dios, vamos ahora sí por el campeonato, por el trofeo y para que se anime la gente a seguir ahí jugando. Diana, ¿qué le recomendarías a todas las jóvenes, a las niñas y las jóvenes que quieran practicar fútbol? Pues el deporte es algo sano, algo sano para la salud. Y pues que lo practiquen para que se desestresen un poco. Pues es interesante, sobre todo que en la comunidad de Sombrerete netamente futbolística. Recordamos el equipo de Brasil que logró varios títulos en el fútbol de la primera fuerza local. Y ahora con este equipo se espera que de igual manera logren las hazañas que antaño hicieron los varones. Sí, eso sí. Y seguir adelante con este equipo. Diana, ¿cuál es el partido siguiente a desarrollar por esta escuadra? Bueno, ahorita vamos, este viernes vamos a estar jugando ya sea en el equipo de Sombrerete o en la deportiva. Ahí los esperamos a las 5 de la tarde. Pues Diana, agradecemos tus palabras y felicitarlas por el esfuerzo que están haciendo y dedicando al fútbol femenil hoy en día aquí en el municipio de La Montemapache. Les deseamos la mejor de las suertes, que logren los tiempos, que las lleven a la conquista del título de campeón. Gracias. Gracias a ustedes.